¿Cómo les va amigos de Hípica Más con la Pasión? Nos encontramos en esta oportunidad para analizar las carreras del día lunes veintidós de mayo. Siete competencias dan por finalizada la semana Hípica número veintiuno. Vamos con lo que va a ser estas siete carreras de día lunes. Una primera competencia sobre mil metros en arena. Aquí arranca el PIC seis. A veces los aficionados descuidan el PIC seis del día lunes y resulta que son pocos boletos los que lo juegan y hay algunas mayores posibilidades de acertarlo. Ojo al detalle. Primera del PIC seis. Handicap. Primera de dupleta A. Primera del Balea. Ganador plaza exacta y trifecta. Número uno. Crep. Lo siguen corriendo en mil. Yo creo que este en cualquier momento lo mandan al paso y curva y a cobrar. Número dos. Así sí. Eh ya con Castel, con Shemar, ha llegado atrás, ¿No? En esa línea. Número tres, Shemar, que fue muy extraña su anterior era la favorita mágicamente eh tuvo contratiempos al partir y la del otro Stutt casi gana. Son coincidencias pues que pasan en la hípica, ¿No? Yo creo que ahora Shemar no tiene excusa, hay que ponerla. Número cuatro, Castel, que era justamente el que casi se mete en esa competencia eh un poquito exigente creo el compromiso. Número cinco, Little Joy, ella recién ingresa por primera vez a al Handicap y va a tener que bajar, creo yo, algunos puntos. Número seis, Lady Fatih, que en arena no le va tan bien como en el pasto. Por ahí tiene un placer del uno al cuatro contra Black de Her y esa probablemente la acredita. Número siete, Sarok, sale bien el del Solibel, sale como salió Tiberiades, sale como salió Roswell, creo que va a imponerse número ocho, el galán, no le fue bien en su anterior en el Handicap en Mil de la Arena. Sarok, el pronóstico, gran rival, si este que reaparece falla, puede ser el número tres, Shemar, recuerden que en su anterior era la favorita. Pasamos a la segunda, una segunda carrera, sobre mil trescientos en arena Handicap, es la segunda del pick seis y la inicial del vale de oro B. Número uno, Carbone, su anterior también fue favorito y partió mal, qué coincidencias están dando, ¿no? Ya está en la tabla del seis, sigue bajando, si repite esa carrera que él tiene en su penúltima, en esta distancia contra Sofian, que ese día no la ganaba nadie, Carbone va a ser muy, muy bravo. Número dos, Nati, ya, se le están complicando los lotes, no, 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 no ha salido en el mejor punto del Handicap, en la, en, y en la mejor carrera para ella. Número tres, Cenizo Cantor, ganó dos, y yo creo que acá la historia ya es distinta. Número cuatro, Don Julio le ganó a Cenizo Cantor, luego perdió el sinosoc de Cenizo Cantor, en la línea con Plis, Plis siempre lo ha adelantado. Número cinco, Plis, con Renzo Rojas ahora en controles, la anterior perdió a solo un cuarto de cuerpo de San Bernard, descansó un mesecito, que para mí puede ser muy oportuno, es el pronóstico, el número cinco, Plis. Número seis, el ruso, le ganó a un lote inferior, vamos a ver cómo le va ahora, y brazo de oro, que perdió del ruso de manera increíble, cuando él había corrido con superiores, ¿no? Cincuenta kilitos, este ahora mejora, ya verán por qué. Pronóstico, el número cinco, Plis, rival el uno, carbone, y brazo de oro, y no más. Esta carrera es bien brava, es bien pareja, esa segunda, en la tercera, mil metros, tercera del PIC seis, Capital Band, no mejor hasta ahora, pero sigue bajando de lote, ¿no? Sigue bajando de lote. Número dos, Flegonte, en su penúltima perdió a tres y medio de la fragata incondicional, en el handicap no ha encajado, ¿no? No ha encajado en la condicional, leído mejor. Número tres, Black the Hair, eh, tiene ahí un tercero de War Horse que está aquí, que War Horse debería pasearse, pensando en exactas, puede ser Frankenstein en mil en handicap, prefiero verlo, ¿no? Hace buen rato que no los corre, War Horse debe seguir la serie, ¿no? Este caballo, la verdad, está ganando como quiere, trabajando a voluntad, ha sido muy superior, no hay rivales aquí, Gullit es menos, pero eso sí, la cantidad de de puntos que Gullit ha bajado es impresionante, por ahí que mejor y puede ser Placé, tía Carmen atrás, War Horse y no hay más, creo, ahí. Cuarta, mil metros, tres años no ganadores, cuarta del pick seis, número uno, Pellito se cae de madrudo su triunfo, tiene en las últimas cinco actuaciones, cuatro Placés, en la última de Elliot Ness que salía a ganar y lo ganó, ¿no? Yo creo que lo de Pellito hay que ponerlo, le confío el pronóstico, pero por algo es un tres años no ganador, ¿no? No es una fija, no es seguro, no es un cierre, definitivamente hay que acompañarlo. Jokusai viene corriendo mal, ha descansado dos meses, los aprontes dicen que va a mejorar, los aprontes dicen que va a mejorar, el el Saúdez y la Viquina, ¿no? Cuando se veinticuatro tres, cuando se veinticuatro dos, vamos, por aprontes los podemos poner como golpe, Mr. Griezmann, si está atrás, torero, ni qué decir, Gandhi es otro de los parejones, pero no termina de de rematar, ¿no? No termina de rematar Gandhi, Street, Kirin, mal, tiro alto, que partió mal en su anterior y perdió de lo que Enriquito y Torbellino, ¿no? Pero yo creo que igual demostró que es más de fondo, me atrevo a sacar sin miedo al favorito, y Torbellino que adelantó a tiro alto y a Gandhi en su anterior. Peñito, Torbellino, y sí, lo saco, ¿ah? Lo saco a tiro alto, si jugué un pixel, lo saco, y pondría este nombre, Hokusai, trabajó muy bien, acuérdense que mejora. Pasamos a la cuarta, y eso que es inicial de la cuádruple, a la quinta, perdón, la anterior es inicial de la cuádruple. Pasamos a la quinta, mil trescientos metros, segunda de la cuádruple, quinta del PIC seis, arena hándicap, uno gran Mijael, en la tabla del menos uno, en este grupo es candidato, no hay ningún hándicap parecido, perdió, ahí nomás de aroma y mar, vuelve a la misma distancia, en aquella ocasión con Aprendiz, ahora con Carlos Trujillo, candidato de Polendas, este número uno, gran Mijael, número dos, siempre riendo, se acercó bastante, fue tercero, a dos y medio del Taboy en su anterior, Quingos Yasty lo ganó, claro, ¿no? Número tres, Zavid, ya va llegando, ya va llegando al punto en el cual va a ser imparable, cuidado, ¿ah? Número cuatro, Tofanela no llegó lejos del ruso, ¿ah? No llegó lejos del ruso, reapareciendo a dos meses y medio, en un hándicap del menos cinco, ahora ponen Branny la choque, Tofanela la candidata, número cinco, Queen of Justice, la última, no la cuenten, no la cuenten, para nada, ¿no? No fue la mejor de las carreras, ¿no? Representaron de disconformidad a John Clever, ojo, ahora le ponen Carlos Javier Herrera y yo creo que ese detalle va a ser fundamental, Brangelina es menos lo propio que Striker. Queen of Justice, Gran Mijael y Tofanela, creo que van a definir los tres, al final me inclino un poquito por el número cinco, Queen of Justice. Pasamos a la sexta, penúltima del día lunes, la sexta sobre mil trescientos, y que es un hándicap, primera del tributón B, segunda del vale de lo B, tercera de la cuarta con opción a reengancharse, finaliza el pick seis, número uno, Gok, que ganó muy bien en su anterior, no tenía pick seis, e hizo que el pick seis saliera con cinco puntos el día lunes, ¿no? Gok le ganó a May Wazowski en la línea con Perfect Stranger, me parece que está un poco atrás, número dos, puertorriqueño, cuarto de Perfect Stranger, Gok y Baco justamente, ya sabemos que va a salir a la, a tomar la punta en pro de su pareja de Stutt, número tres, Campanilla, encargo muy complicado aquí, Golden Jet también creo que es difícil aquí, Warrior Heart, caballo de fierro, a caballo que es de los de los guerreros aquellos, lo llevaron a mil sin duda para darle ligerezas, algunas ligerezas que había perdido, pero vamos a ver que no se agarra en pelea con puertorriqueño, ¿no? Está Baco también, ahora de repente la Martina le va a tratar de correr en pareja a la Aurora, pues ahora vamos a ver, siete, Reina del Mambo, otro balazo, otro balazo que cuando corrió con puertorriqueño se terminaron matando a los dos, y el número ocho, Perfect Stranger, que yo creo que es el que va a venir de menos a más, y para mí los va a pasar de largo, Perfect Stranger, y para mí saben quién va a correr bien? Warrior Heart, creo que Baco va a ir a hacer un juego de parejas, y Warrior Heart ya ha sabido venir de menos a más, Warrior Heart, para mí es Perfect Stranger sobre Warrior Heart, llegamos a la séptima y última del día lunes, última competencia del día lunes, una carrera que va a ser nada más y nada menos que sobre mil metros en arena para tres años no ganadores. Gran Rafito, tercero un cuerpo, un cuarto de Leon Ness, tras Peguito adelantando al Trini, creo que va a ser importante lo que veamos en la cuarta, si en la cuarta competencia de ese mismo lunes vemos que Peguito gana con relativa facilidad, pues la opción de gran Rafito se potencia a la a la N, ¿no? Número dos, Lucacul anterior, el problema era que el caballo entrara, entró y se sentó, se sentó, no quiso correr, es un caballo que cuando trabaja lo hace muy bien, pero la carrera o no entra y el día que entró pasó esto, candidato. Número tres, Capotín, para mí está atrás, al igual que Plutonio, ¿no? Mejoran hace rato, Sinfandel, cuarto de Kuit, pero lejos, creo que todavía puede seguir mejorando. Número seis, Galeón, debuta con regular para abajo, Phantom Rider, ejemplar que pasó con ese 24-4 de su vida, el partido eléctrico, que reaparece a los siete meses y que ha corrido con otros nombres, ¿ah? No sería raro que sea un lindo golpe, Juan Pashman se viene despintando en las últimas y el Trini está aquí, de la misma fuerza de Gran Rafito, ¿no? Lukaku, Gran Rafito es bravo, muy bravo creo yo, el Trini el tercero, y para los que consideran la cuatro infecta, el nombre a poner para mí es ese número siete, Phantom Rider. Muy bien, amigos, dípica más que una pasión, una reunión de día lunes, corta, esperemos que les vaya muy bien, lo que más me gusta, Sarok War Horse, pero hay una dupletita que creo que sale en la quinta, King of Jassy con Perfect Stranger, y en lo que es golpecitos, Hokusai, anoten ese nombre, Hokusai, puede ser un lindo, lindo golpe, y Phantom Rider en la última, ¿por qué no? ¿por qué no? Muy bien, amigos, dípica más que una pasión, muchísima suerte, recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau.